¡Suscríbete al canal! Esta semana no funcionó tan bien el tema del trabajo, no fue tan bien Y el teléfono que no deja de sonar, me cago en la leche ¡Joder, qué pesado! Entonces, lo que os iba a decir Me vais a notar en la voz, estoy como acatarrado Vale, salí el fin de semana pasado con las motos Y me cogió el frío o algo Y tengo un resfriado pero de la leche No paro de toser, estoy con la garganta reventada La voz, una congestión de la leche Y no es coronavirus porque ya los test me arrojan el resultado de negativo Así que mis padres ya lo pasaron, el virus, están bien Y bueno, yo en un principio no lo cogí aún Pero bueno, estoy esperando a ver si lo cojo Ahora estamos vacunados y todo eso Entonces, no estoy tampoco muy animado a grabar Porque claro, estar con la garganta reventada pues no No estoy animado, vale En cambio sí que tengo que seguir trabajando Aunque esté mal, vale Así que, por suerte ayer Ayer por suerte me traje alguna cosa Y os voy a grabar un pequeño vídeo De lo que, bueno, hace viento aquí Y probablemente esté afectando a la grabación, vale Espero que lo escuchéis bien Entonces, me traje alguna cosa ayer Y os la voy a enseñar hoy Es un pequeño adelanto de lo que va a venir en siguientes capítulos, vale Cuando tenga tiempo yo Así que vamos a... Así que vamos a... Joder, se ponen las sillas perdidas De este árbol que hay aquí Creció un montón este árbol No sé qué tipo de árbol es Pero hace sombra, eh Nos sentamos aquí en las sillas de verano Y bueno, luego por ahí también tenemos Tenemos un montón de terreno, un montón Lo que pasa es que está todo Esta es la huerta, pero está toda... Llega hasta allá, hasta el muro que es de allá adelante Está toda un poco de monte, ya veis Porque hay de todo Tenemos cada lechuga por ahí que es la leche Riquísima, riquísima Nada que ver con lo comprado Entonces, chavales, os voy a enseñar lo que... Lo que me trajeron, vale Vosotros, ¿qué creéis que es? Os doy un segundo para que... Para que asimiléis lo que es A ver, a ver ¿Qué será? ¿Qué será? Ya os digo que lo tengo todo ahí en el suelo tirado ¿Qué será? ¿Qué será? Venga ya, entro y os lo enseño Está aquí en el suelo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser una Variant? Ya veis No se mira mucho porque en esta zona del taller En esta zona del taller no hay mucha luz y tal Pero bueno Tengo todo aquí en el suelo acumulado Me lo trajeron ayer Y aún faltan más cosas Faltan más cosas Y las más importantes quizás Pero... Me trajeron una moto Un amigo me trajo una moto para montar Y es una Variant, ya lo veis Vale Ay, Dios mío, qué resfriado estoy Entonces, lo que pasa con esta moto Es que él ya la pintó Ya está pintada Lo único que tengo que hacer es montarla Montar todo desde cero Y dejar todo funcional, vale Ya veis Es un blanco perlado Lo que pasa es que está lleno de polvo Porque ya lleva tiempo pintada Está pintado No es un acabado Como los que hago yo Que yo lo dejo todo perfecto y tal Pero bueno, está bien Está bien para rodar con la moto, vale Más que aceptable Para estar hecho por una persona Que nunca pintó, a lo mejor Está perfecto Vale, ya veis El guardabarra atrás no está mal, eh Entonces, esta moto Si os recordáis en el canal Hice una igual Para un amigo también Y la pintamos y tal Y la pintamos entera En el Desde cero, vale Aparejamos Y le dimos el tricapa Que es el blanco Perlado Y lacado Vale Son tres capas que lleva Tres Preparada para aplicar Y Me imagino Pero bueno Entonces Mi amigo me trajo Algunas piezas Las pintaron Pero esto está nuevo también Por lo que Por lo que estuve viendo Vale Yo aún no me Aún no me paré a mirar En las cajas lo que hay Pero hay intermitentes nuevos Por aquí Y bueno Un montón de Amortiguadores El El bordón que lleva O como se llame Esta moldura que va en los En los cantos Es como una especie de bordón Que lleva ahí Me parece Entonces Hay un montón de cosas Vale Las llantas ya están preparadas También Vale No están allá Perfectas, no Pero bueno Para rodar con la moto Vale Neumáticos de tacos Nuevos Me imagino que Que Cuando compro esto Sabría lo que estaba comprando Porque No es como una Como la mía Por ejemplo La mía tiene los neumáticos Rayados Vale De carretera Estos son para andar por caminos Y tal Y bueno Me fue trayendo Me fue trayendo No Me apareció con el coche Y me descargó todo eso Aquí Vale Algunas tapas Y os voy a enseñar Una chulada La verdad es que El artista que hizo esto Buah A ver si soy capaz Fijaos Fijaos El sillín Esto Él me dijo Que lo llevó a tapizar Lo llevó a tapizar A un profesional Y la verdad es que Los ribetes Que le dejaron Todo Buah El tapizado Es una Le doy un 10 Un 10 Chavales Y fijaos Atrás Le pusieron la serigrafía De Campeona del mundo derbi Increíble Parece recién salido de fábrica Está mejor que salido de fábrica Si señor Si señor Si señor Entonces No sé cuánto le cobrarían Por esto Por el trabajo Pero Ya ves que el asiento No es nuevo Lo único que le quitaron Fue el tapizado Y le pusieron Un tapizado nuevo Con las grapitas por dentro Y ya Impresionante Impresionante Lo bonito que está El asiento este Me encanta Entonces Bueno ahí lo veis Luego cuando esté montada la moto Pues Ya os enseño mejor Vale Os voy a enseñar Las 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 piezas así por encima Las cosas que hay Pero luego Lo iremos viendo Cuando esté montando Pues lo iremos viendo Mejor Esto lo pintaron Parece ser también Bueno aquí debajo Hay más piezas Ya veis La A ver dónde puedo poner esto Yo no sé cómo hago Pero nunca me libro Ayer se llevaron El chasis que tenía De la Aprilia Aquí Me vaciaron el sitio Y a los cinco minutos Tal cual Pero literalmente A los cinco minutos De llevarse Mi amigo el chasis El de la Aprilia El que hicimos en el canal Aunque daba el chasis De donante El chasis de donante Estaba aquí Aquí Tal cual Se llevó mi amigo Salió por el portal Con el remolque Y el chasis Y las cosas Que habían sobrado Y a los cinco minutos Entró Otro amigo Con Con todo esto Ya ocupando el espacio Otra vez Es la leche Bueno aquí Aquí veis La La tapa de arriba Que van a manillar Y bueno Aquí hay más cosas Están los embellecedores De las Tapas De la tija Botellas Me muero Gente El motor Vale El motor Con el basculante Montado Me lo trajo así No sé si Si tocó El motor Me parece que no le tocó Debe tener los rodamientos Que traía en la época Y tal Pero en el cilindro Veo que tiene un Gillardoni Seguramente sea un 64 Vale Lo sé porque este Este cilindro Lo tengo yo también Lo tengo Lo tengo aquí dentro Con este motor Star 5 Y es el mismo Lo veis Este cilindro es de lo mejorcito Vale Pero bueno El carburador es el de serie Y Y bueno Por otro lado Le tengo que dar una Una pequeña limpieza A todo el motor y tal Antes de montarlo Y Me imagino que para pasar ITV Debería pasar El 65 Pero bueno Yo tengo algún 49 por ahí De serie aún Y Puedo llegar a un A un acuerdo con él A lo mejor No sé Porque el cilindro de serie De la Variant Es un artículo ya también De De lujo No No El original Me refiero al original Luego hay De De la marca Airshall por ejemplo También hay De 49 Que van de maravilla También Que resfriado Tengo encima Chavales Yo Salgo de una Y me meto en otra Ya Y estoy Estoy reventado Entonces Bueno Esto lo acomodo ahora Hay otra caja más por aquí Con la tapa de abajo De manillar Con los intermitentes Ya Muy bien Y bueno Ya os digo Él pintó Ahí va el espejo El espejo El El foco Él estuvo Lo pintó Creo que a pistola Todo también No sé cómo haría El velocímetro El tablero También es el que más me gusta De todos Tiene el 60 aquí arriba Perfecto Pero bueno Aquí adentro Aún no revisé bien Pero debe haber tapas Tapas intermitentes El freno Las pastillas Hay aquí de todo Y luego claro Lo que son las cajas Con la tornillería Y todo el tinglao Vale Esto ahora Unos puños nuevos Me trajo A ver si valen Yo me imagino que sí Si los compro A medida Pues deberían de valer Vale Luego los miramos Y bueno Luego cajas con Con lo que es el La cadena Está un poco sucia Solo Esto En cuanto En cuanto la limpie Un poco Ya queda operativa Él tenía dudas De si esto va a valer No va a valer O tal Pero esto Con una limpieza Si no están los eslabones Si no tienen juego Entre ellos Está Está para rodar Vale Y bueno El regulador Que esto se suele joder Esto se estropea Casi siempre A ver que tal está este Si da problemas Hay que buscar otro O inventar A mí me gusta más inventar Que comprar uno nuevo Vale Embellecedores De las De las barras De la De la amortiguación De adelante Los embellecedores nuevos De acero también Vale A ver si me trae Unos de estos Para mí Que los míos Están reventados Y bueno Luego aquí dentro Es esto Ah El grifo de la gasolina El espejo El espejo No es nuevo Pero bueno Está bien Y luego Esta tapa Creo que es la que compró Nueva Vale Ya veis Está el Estos están oxidados aquí Y ese está Nuevo Creo que es nueva Vale Ahora el El lío más grande El lío más grande Con todo esto Es Es que todos los tornillos Vayan a su sitio otra vez Vale Es un coñazo Pero bueno Yo ya Como ya desmonté Varias derbis Ya más o menos Sé Sé dónde va Cada tornillo Qué tipo de tornillo es Y cómo 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 va todo esto Vale Así que Yo creo que con los ojos cerrados Sería capaz de De montar esa moto Vale Algunas tapas también están rotas No sé si era esta o la otra Uf Esta está muy Muy quemada ahí Pero bueno A ver A ver qué puedo hacer La que está rota Es la Esta Sí Aquí ¿Veis? Está aquí un poquito rajado esto Pero bueno Eh A ver lo que puedo hacer también El tubo de escape Es el de serie Pero es el antiguo Es el modelo antiguo Que Derby Está Ahí veis A ver cómo está este tubo Para ITV Y Y en un principio Debería de valer Pero bueno Eh A lo mejor puede ser más ruidoso Que los que uso yo Yo los que uso Eh Los tengo por aquí El mío El que Con el que voy a las ITV Es este Que tengo ITV en agosto Ya dentro de dos meses Y Y tengo que empezar a poner la mía Para Para pasarla Y bueno Luego tengo el pepino este Que esto es lo mejor que probé Esto es lo mejor que probé Para Derby Variant Y lo hice yo Jeje Y esto va de la leche Va de la leche Lo que pasa que Con la Con la Lo que pasa que con la Con la configuración que tengo ahora mismo En la moto Eh Me va mejor el Yasuni Este es para altas revoluciones Ya Esto ya es Bo Y mejor meter un 64 O un 70 incluso Vale Es un Es muy corto Es muy cortito El largo es muy corto Y Necesita muchas RPM El motor Entonces Eh Más adelante haremos otro Vale Para la Variant Más Acorde con Con el 49 Que llevo ahora Y bueno Luego aquí Tengo la tija A ver A ver La tija Ya le faltan los topes También Ok Si Que no tiene No tiene los topes De dirección Debería de llevar Los seis soldados Me parece Bueno No sé Ya Cuando monte todo esto Ya Y el cableado La Todo lo cableado De la iluminación Tal Intermitentes Todo el tinglado Vale Entonces Eh Yo Chavales Eh Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer El asiento Es una pasada Si señor Le doy un aprobado Le doy un 10 Al que tapizó Este asiento Está como nuevo Impecable Así que Vamos a Taparlo Otra vez Para que no Para que no se ensucie Y Y que luzca como nuevo Siempre Vale Así Entonces Este es el material Que Que me trajeron ayer Buah Perdón Entonces Gente Este es el material Que Que me trajeron Para montar la moto Pero Hay un problema Hay un problema Y el problema Es que el chasis Está sin Sin matricular Me parece que Mi amigo Había pensado Ya en eso Y tal Pero El chasis Tiene lo que es La placa De 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 matrícula La que ponían En el ayuntamiento Es la anterior A la A la que salió Después Que es la amarilla La que traen ahora Los ciclomotores Entonces Este chasis No vale No vale Hacerla como histórica Sale caro Sale en 600 euros Mínimo Y de ahí para arriba Así que Hay que Hay que llevar Hay que ir a un sitio Especializado Para que nos hagan El trámite de los papeles Enviar los papeles A no sé dónde Luego a Hacienda Y la de Dios Entonces Hay que hacer un montón de cosas Y sale caro Así que No Este chasis En definitiva Es lo mismo Tener un chasis Con Con la matrícula De ayuntamiento Que tener El chasis Sin nada Así que Es el mismo rollo Vale Creo que tienen La documentación Pero Yo Yo Hablé con mi amigo Y hablé con otro amigo Y me moví un poco por ahí Y conseguí otro chasis Si Le conseguí un chasis Al colega Para que pueda montar yo la moto Vale Entonces Un chasis ya Documentado Con matrícula Y todo O sea Es llegar Montarlo aquí Y la moto Montarla Y a ITV Y asegurarla Y a ITV Vale El precio De los chasis Está subiendo mucho Os aviso Vale No compréis motos Ni nada Ni ciclomotores Que estén sin matrícula Os lo repito otra vez Estoy cansado de decirlo Muchas veces digo eso Y no compréis ciclomotores Que tengan documentación O sea No compréis ciclomotores Que tengan la documentación Que os digan Está documentado Pero ¿Qué documentación? Tiene que tener la matrícula amarilla Si no tiene matrícula amarilla No compréis el ciclomotor directamente Descartarlo Porque os va a salir caro Muy caro Vale Entonces Lo suyo es comprar Un chasis Que esté con la matrícula amarilla Lo único que importa Es que tenga la matrícula No importa luego Que coincidan los papeles Con el número de bastidor Y ya está Vale Que luego vienen las sorpresas Y os quedáis con todo esto Aquí Yo ahora mismo Esto no lo puedo montar No lo podría montar Pero bueno Yo hablé con un amigo Que tengo ahí Y Y me consiguió Me consiguió un chasis Vale Os aviso que están subiendo De precio mucho Están subiendo porque Las variants cada vez Son más escasas Y la gente las busca Y Yo tengo suerte de tener una O dos Tengo dos creo Vale Entonces Yo me moví Moví un par de contatos Que tengo por ahí Y le he conseguido un chasis Por 250 euros Vale Así que El precio puede estar por ahí Entre 250 Lo único que importa Es esto El resto El resto de piezas Se consiguen por internet Más o menos fácil Pero lo único que importa Es tener un chasis Con un número Vale El número de chasis Va aquí En la variant En este modelo de variant Y Y el único que importa Tener el chasis Con la documentación Acorde con la matrícula Y todo en regla Vale Si no No os vale para nada Así que Me traerán el chasis Creo que la semana que viene Y Y nada Luego tengo que pintarlo Lo pintaré Con un poco de pintura blanca Que tengo ahí Más o menos Es el mismo tono que este Por lo que veo Blanco perlado Y Y nada Luego arrancaré Y empezaré a montar la moto Pero bueno Primero tengo que pintar el chasis O sea que Hay que trabajar Hay que hacer cosas aquí Vale Y luego a ver Cómo va el motor Y todo eso Que el motorcito Ya os digo Tiene un Girardoni 65 En un principio A simple vista Así que nada Este es el nuevo proyecto Que Que hay en el canal Otra variant Como no Y Poco más Vale Espero que os haya gustado el vídeo Perdonad Porque estoy un poco afónico Estoy Tengo un resfriado de la leche Y Poco más Vale Nos vemos A ver si la semana que viene Puedo ir haciendo algo ya Con el chasis Que me traigan Os lo iré enseñando todo Y Y nada Vamos mirando Cómo se desarrolla esta aventura Que cómo se va a desarrollar Como siempre La moto va a quedar montada Y lista para rodar Vale Con un chasis documentado Que este está Que no vale Este no vale No vale Si os queréis complicar la vida Montáis este chasis Y luego Empezáis a buscar Vais a una gestoría Que os Que os digan Dónde tenéis que ir Pero Hace falta ingenieros Arquitectos Creo Ingenieros No estoy seguro Peritos Que vengan a mirar la moto Y es un coñazo Y sale caro Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y Un poco corto Pero bueno Y ya sabéis que nos vemos La semana que viene Vale Venga Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!